mis queridos amigos a Sheinbaum y a López Obrador ya se le está haciendo costumbre humillar o azarear a Fernández Noroña alias el changoleón ¿por qué? porque otra vez lo dejan con la mano estirada otra vez lo dejan azareado lo dejan con el saludo en el aire recordemos que la primera vez fue López Obrador ahora fue la calca de López Obrador Claudia Sheinbaum antes de continuar dale me gusta este vídeo para llegar a más personas ayer que Claudia Sheinbaum recibió la constancia de presidente electa en el tribunal electoral estaba Noroña en primera fila en empezó Sheinbaum como lo estamos viendo en pantalla y va saludándolos dándole la mano y dándoles besito a todos en la mejilla pero llegó el turno a Noroña y que creen a Noroña simplemente le dio la mano y prefirió darle el besito a Augusto que estaba a un lado Noroña se quedó otra vez viendo viendo pero acaso es que Noroña no entiende que no lo quieren que no lo quieren cerca Noroña que es un peligro incluso para ellos mismos Noroña y sigue de palero y sigue de porro a favor de ellos y miren lo que le está haciendo Sheinbaum aquí estamos viendo señores y usted qué opina de qué forma AMLO y ahora Sheinbaum humillan a Fernández Noroña déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete doctor Noroña la doctora clave no nos saludó no estoy mal interpretando no si me saludó este es que luego nos saludamos una dos tres veces saludamos en el tribunal nos saludamos este en el evento no es que cuando bajo este saludo de beso y a mí me saludo de mano pero ya nos habíamos saludado en el tribunal entonces no sí claro sí me saludó traen un vídeo por ahí para hacer intriga tuve ahí en primera fila invitado por ella ni modo que me ha invitado quién ni modo que me haya colado yo al tribunal agradezco la distinción de la invitación al tribunal y a este y al teatro entonces la verdad es que muy bien no muy bien